Me estoy yendo muy para abajo, que me estoy yendo muy para abajo Para arriba, para arriba, hijoputa, para arriba Mira, mira, mira ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¡Lajores, Marta! ¡Que susto! Le ha asustado, eh Mira el braster, ¿pero qué hacen nadando, braster? No sé. Ala, es verdad Estamos debajo del mar Ala, hay callejas, mira dónde está el callejas Dios, Marta, por favor, cada día eres más fea, hija Tiene mérito ya Vale, es sin contacto, es una pena Pero es que no pueden cambiarlo, tío Es que de verdad Creadores Vamos Hay mucha gente que pregunta Y es que no podemos hacer nada, vale Esto que mierda, eh Hola Hostias, 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 hostias Venga, hasta luego Me he quedado aquí más estancado que la puta vida, ¿sabes? Yo he quedado porque yo no he querido Yo he dado más vueltas de lo normal, eh Sí, 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 yo igual, madre mía, pues son tres vueltas, eh Ojete, manolete Ostias, menos más que el sin contacto Vale Porque si no, ya la habría liado Si no, ya me habría cagado en tu tampa Vale, que hay que coger la trampita esta, vale Sí, sí Vale, pero como tengo poca velocidad, me caigo ¿Eh? No Ostras Sube, sube al final Ostias, ostias, ostias Callejas, tienes que ir por más de la mitad del... Del wallride, eh Me como la frutería Sí, yo también Si estás aquí ya Hola Mira, Braxtuca is real Difusión Braxtuca Pero bueno, ¿qué es esto? Vale, mira, he derrapado y al derrapar... ¿Cómo va, Callejas? Pues acabo de... Coño Ah, vale No, va bien, va bien He cogido Uf, he marcado ahí una épica Mira Callejas, venga Bebé Jajaja Y ahora, ¿por donde Braxtuca veo muchas cosas? Ostias, pues por aquí Ostias Jajaja ¿Cómo se lo ha tapado el Braxtuca? Pero vamos, me lo he comido con patatas tú Lo he visto de pleno No, Jajaja Hay que alimentarse hay que vamos, es que he metido una hostia vale vale, esta parece, por lo menos no te comes nada en esta puta locura esta tio ojo, ojo, ojo que me estoy yendo muy para abajo, que me estoy yendo muy para abajo para arriba, para arriba hijoputa, para arriba no es mal que aquí no hay peteris si aquí me expliquen por donde tengo que ir, por aquí vale, vale la jureznarta, que susto le ha asustado eh, no que derrapa me ha derrapado, me ha derrapado y me he caído mira, me he quedado en una rueda si, yo antes tambien vamos, otra vez callejas, que las pillas tio es que yo no se, me he metido por ahi en un sitio raro ala, que ostia ala, si vamos por la segunda vuelta ahora tronco si, si vamos por dios acabo de adelantar a martuca si, me he pegado contra el contenedor nada mas salido, bueno mira, yo creo que voy a esperaros mas que nada porque callejas no sabia lo que venia y ya sabemos todos lo que hay, verdad ajá sabemos todos lo que hay gracias compañero ala, calleja uy, casi la fruteria otra vez donde esta el blaster? aqui, aqui, mas adelante venga, vamos vale, ven para aca, ven para aca que se coja calleja esto soy el coche de coca cola eh jeje, un poquito retrasada pero por que no? es rojo rojo es increible cara no me da la vuelta en el wallride es aterrizado con el techo mira la marta, mira la marta querrá que vaya grindando vamos a hacer la mod con el coche vamos a ser el amor ajajajaja que amoroso estas la fusión de los coches amoroso brastulleja brastulleja venga, ahora lo he cogido no me derrapes cabrón por tu vida a ver, ven calleja Tío colega otra vez Vamos calleja Calleja No me puedo bajar del coche, ¿no? No, qué putada Uy, casi reinicio el punto, ¿eh? No, no, no reinicio, no reinicio Mira, mira, mira Dios, ahí estamos Mira, mira, mira tu cara y mira la mía Es la simbiosis Simbiosis, chaval Madre, mira, mira, mira Que los dos miramos para el mismo lado Vamos a ver, compañero, llegará Ahora yo estoy girando la cabeza Mira, 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 mira Que fuerte la cabeza Calleja, vamos, ala, te vas todo por culo ¿Para qué? Vale, ala, arbolito Uy, 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 hostia Mira, mira, la mitad de la cara es de Braster Y la otra mitad es de... Tío, es súper raro Cuatro vueltas Venga, va Y se puede la derrapa otra vez No Braster, ¿eso lo ves? Sí Y tú esto también ¿Lo ves? Puto asco Mira, mira Mira, tío, que es súper raro Venga, vamos No te derrapes, cabrón No derrapes, no derrapes Que me da un tu vida Calleja, tío Calleja, tienes que venir ya, por favor Hoy voy Y he pasado por aquí Bueno, he pasado Espero caer bien Hostia, hostia, hostia Hola Vale, vale Ya has caído, has caído Madre mía Calleja, la triple fusión Faltas tú Brasterieja es real Dios te digo Madre mía Mira, 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 mira Ay, ay, hostia Justo, chaval Perfecta Esto le voy a hacer hasta que nada Con vuestras permiso Voy a hacer una capturita aquí ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! Oye, oye No te vayas, no te vayas Que había arrancado yo Ah, un poquit... Ahí Ahora no encajamos ¿Encajamos bien? Ahí, ahí, ahí Ya está Perfecto Vale En cinco le damos, ¿vale? Venga Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya ¡Veteen! ¡Eh, pero se había salido! ¿Qué pasa aquí? ¡Cuidada, no! ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? ¿Esto? ¿Cuándo ha salido? ¿Cómo 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 ha salido? Yo no me he visto ¿Y yo? ¿Ha aparecido de repente ahí? ¿Por qué he reiniciado? He reiniciado el punto? ¿Qué cabrón? Me está dando cuenta y digo Mira Callejas Iba a decir el coche de España Pero bueno Porque le decía ¿A dónde está el morado? Se ha fusionado ¿Qué cabrón? ¡Ay, Dios! La república El coche republicano Toda la troleada, tío ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me ha girado! ¿Ves? A mí me ha pasado lo mismo No me ha girado el coche ¡HOLA! Madre mía, tú por mirar para abajo Venga ¿Te has caído, Bratzel? ¡Sí! Venga, vamos Oye Que os tengo aquí a los dos enfilados Chaval ¿Qué me estás contando? Yo te he hecho bien Pero no me ha dado las vueltas ¡Oh, yeah, niggas! Ahí, ahora sí Vale Hostia, Calleja ¿Qué tío? ¿Qué no? Así, ahora sí Que a mí las cosas están raras para coger un World Raider invento Madre mía Escúchame buenísimo, eh Lo que os he hecho ahí, tío Os he troleado, vamos ¿Qué puto? ¿Cómo nos ha troleado? Se merece palmar Y caiga, que caiga He metido presión ahí, eh No No Ahí no me han metido nada Me quería asustar Como derrape, te reviento ¿Pero por qué? Mira, mira Que lo cojo al revés, Bratzel ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres una topa, hija Venga, Calleja Hasta luego Vamos, hasta luego Me da vueltas Oye, este World Raider está súper guapo, eh La verdad es que se lo han currado Vale, Callejas ya le ha pillado el truco, ¿no? Sí Vamos, bueno Vamos, pues ya otra vez ¡No, no me derrapes! Ahora, a tomar por culo Perfecto, compañeros Y yo os voy a ganar ya Lo siento No, no, sí Sí, voy a palmar yo a este ritmo Mira, ya me ha adelantado Callejas No derrapes, cabrón Tú súbete Ahí, ahí, ahí Vamos La vuelta perfecta No derrapes Sube Vale Y otra vez me estoy llevando un reante Uy, me acabo en su puta, May Hostia, que estoy haciendo polvo Llevaba mucho tiempo sin jugar al GTA, eh Sí, sí Oh, pierdo práctica Hola, hostia Que parece de papel mi coche Que se ha vuelto loca la cámara No he cogido el punto Venga, va Que hostia Que se ha vuelto loco Te he visto, te he visto dar vueltas No me ha visto todavía Me da ganas de reventar el mando a veces Cámara ha empezado a moverse para todos los lados sola Yo flipo, eh Callejas, ¿qué te pasa? Callejas, que te caigo encima Lo he hecho bien Pero cuando sale del Warren Que está el techo de la floristería esa De la frutería, lo que sea Con ese Y sale O ahí he chocado Y explota justamente al lado del punto Pero, ¿qué dices? Si he puesto tres vueltas No cuatro No Cuatro Cuatro Para que enla Ah, porque Porque será predeterminada O algo de eso Porque Yo Yo juraría que he puesto tres No te voy a ganar Por topo Vamos Que hice me va a ganar Todo mi parguerita Venga, me he comido la frutería No pasa nada Me he comido la frutería No, 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 no No, no, no ¿Quieres ver como me voy a comer yo la frutería? Madre mía, ya verás Me voy Me voy a comer Vamos Hasta las manzanas Oh, este paso Vamos Sí, sí, entretente Entretente Déjame, déjame Que no, que no Si es que no me va a pillar Marta Es imposible Vas a fallar, braster Vas a fallar El puto amo ahora mismo está conduciendo Me estás oyendo Me estás oyendo Ahora, ¿por qué no me ha girado? Es que no entiendo Soy el puto amo Lo hago perfecto Chocando con los contenedores Y lo coge cuando le da la gana Cuando le apetece Flipante, ¿eh? Hostia, hostia Mira, mira, mira Sí, me ha fallado Me ha fallado a mí esto Venga, vamos Me ha fallado Me ha fallado Y lo he hecho bien, ¿eh? No trompees Si no hubieras trompeado tú Posiblemente me hubieras pillado Sí, podría haberte pillado Sí Pero no lo has hecho He hecho ahí Mi práctica La frutería Vamos Otra Y yo lo he hecho perfecto ahora Venga, última vuelta Así que Señoras y señores En el culo tengo flores Y le pinto palomitas Venga, hasta luego, Calleja Nos cruzamos por ahí de vez en cuando Parecemos rayos, tío No me hagan igual, cabrón Que antes Me hagan ahí la troleada Decaer Aquí tengo la meta Chavales Toma, si va las farolas y todo Sí, sí, sí Yo las cosas no las hago a media Yo lo hago bien o no Directamente No, no derrape Vale, vale ¿Qué? ¿Quiere que invierte la farolilla o qué? Yo a mí Es que tengo anemia Dice la vi Falta hierro Claro Tengo un poco de anemia Bueno, ¿quién viene? Pues va Marta Ojo, ojo que viene Marta Ojo que viene Marta por aquí Mira, mira como viene Mira como viene Y ha ganado Y ha ganado No siento Es que no sé por qué lo ponen así, tío No sé por qué lo ponen así Venga Vamos Calleja Me derrapa Me derrapa Si es que Qué asco, tío De derrapar en los Wallray Espérate que ahora voy a pinchar las ruedas No va a traccionar el coche Ya la buena está más difícil, ¿no? Ya en plan desafío Vamos Calleja Vale, que voy Es que no me puedo ni bajar del coche Mira, mira, mira Venga ya, por Dios santo Me ha dado cuatro vueltas de campana Para coger el Wallray Ahí en la calleja Pues me chusco al árbol Me chusco al árbol Mira, 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 mira Ahí, ahí Me chusco al árbol Dios ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo mueve la cabeza? ¿Qué estás haciendo? Cada día lo estoy cachando más ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Cómo mueve la cabeza? Venga ahora Ya puta, lo está disfrutando Me está disfrutando Es mi fiosa Me cago helado, tío Bueno, bueno, bueno Mira como dentro Míralo, míralo 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 Uy, que se pone a dos ruedas El cabrón Es que estoy más dentro con el estilo ¿Cómo ha pasado? Ay, qué hijoputa, tío Qué buena, eh, qué buena Hola Hola Oh Oi Gracias por ver el video.